Cometiendo un crimen me dice... ¿Qué pasó? ¿Cómo crimen detectado? ¿Qué pasó? Bienvenidos a Palware, un juego en el que podemos atrapar a Pokémons y someterlos a una vida de esclavitud. Y si no se adaptan a nuestras necesidades, los podemos masacrar o usarlos como malditos escudos humanos. Tengo 100 días para explorar todo el mundo, atrapar a todos los Pals y enfrentarme a los líderes de cada facción, que si no me equivoco son como los jefes de Ark. Acompáñenme en esta aventura de esclavitud, masacre y Pokémons más armados que un Yankee paranoico. ¡Huevos para comer! ¡Uh! ¡Mira la casita del Thresh! ¡Eh! ¡Sepithesh! ¡Mi maldito Thresh! ¡No! ¡Como se cheikofre tiene el culiado! ¡Te digo, Mirko! ¡Está a mentir! ¡No, no puedo ver con la ventana! ¡Ja, ja, ja! ¡Todavía hay un negro colgado en la ventana, boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Apúrate porque me voy a enojar, eh! Creo que con estos dos tengo, eh. Para mi granjita. Para mi granjita, para mi granjita, para mi granjita. Uy, encima sube nivel. ¡No lo he hecho vos vas a regar, eh! ¡No la mierda! ¡Ay, ya! ¡Que granjita! Te llevo comida, eh. ¡Regamos, Corby! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Se nojó, se nojó! ¡Uh! ¡480! ¡No, bueno! ¿Qué estás jugando en PvP con un Pokémon, hijo de puta? ¡Sí, estoy PvPando en un Pokémon, amigo! ¡Es muy divertido, pero! ¡Mira cómo me ayudan los muchachos! ¡Ay, llame, llame, llame! ¡Jajaja! ¡Los tres trabajando, amigo! ¡Mientras que fueron todos a comer, boludo! ¡Y te han cagado de hambre, boludo! ¡A todos les rugen las tripas, boludo! ¡Che! Lleva demasiado tiempo sin comer, decía, a la derecha, boludo! ¡Hay que hacer más camas también, eh! ¡Sí, hay que hacer una cama más! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Ahí coloqué, mirá! ¡Ahí coloqué, mirá! ¡En diez minutos! ¡Tienes que ponemos dos camas! ¡Tenemos que ponemos dos camas! ¡A ver si tengo materiales, te pongo uno! ¡Me robaste las vallas! ¡Pongan las vallas en el coso! ¡Se están muriendo los niños, boludo! ¡Se muere, se muere! ¡Se va a morir, se va a morir! ¡Hay que darle, hay que...! ¡Y si no hay más vallas, boludo! ¡Ya fue! ¡Ahí leí carne, porque si no se muere, boludo! ¡Hay que buscar pals, boludo! ¡Que sean para minar y eso! ¡Che! ¿Qué tan mal? Les tiro una idea, eh. Ustedes me dicen. ¿Qué tan mal está si vamos a esclavizar al que está ahí, boludo, al mañoso? ¡Eh! Ya nos mandaron a pelear con un jefe, mirá. Enfréntate al jefe de la torre del sindicato Reina. Acompañate de todos los pals y equipamientos que puedas. ¡Uh! ¿Qué es esto? Mantener pulsado, incubar huevo. Mirá, va a incubar huevo. ¿Quieres ver cómo incuba? ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué me dio? Mirá lo que me dieron, Mirko. Mirá, mirá. Mirá, Mirko. ¡Mirá lo que me dieron! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Este cultivo, mirá, mirá. Acá está, acá está, mirá. ¡Vamooo! No, qué locura. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! Es increíble la cantidad de esclavos que tenemos. Lo estoy pasando muy bien. ¡Eh! ¡No! ¿Qué es esto? Nos están invadiendo, eh. Voy para allá, voy para allá. ¡Dos flechas, amigo! Necesito comer ese, eh. ¡Uno! Esto tiene pinta de que están repicados, eh. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tienen pokeballs! ¡Tienen pokeballs! ¡Vaya tiraron! ¡Vaya, vaya! ¡Ataque! ¡No! ¡La caza, amigo! ¡Quitan mucho, quitan mucho, eh! ¡El de fuego quita 500, amigo! ¡Está muy roto, amigo! ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿Ya? ¡Lo mataron, lo mataron! Ya está, creo, eh. Vuelvan a la chamba, muchachos. ¡Bien hecho! ¡Qué raro! Ya acaba con todos los enemigos. ¿The fuck? ¿Funciona? ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cometiendo un crimen, me dice! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Cómo crimen detectado? ¿Qué pasó? Estoy ruidiendo el courage. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Milenio mañoso! ¡La cagué, la cagué, la cagué! ¡Le pegó al viejo! ¡Vamos! ¡Atraca, traca, traca, si lo mato! ¡Me están disparando! ¡Guardia de los vigilantes! ¡Es la gorra, Spike! ¡No! ¡La gorra! ¡Me muero! ¡No, por favor! ¡Tienen armas, tienen armas! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Ah! ¡Tenía uno, mirá! ¡Lle dan dos acá, eh! ¡Lle dan dos aquí! ¡Mi nieto! ¡Sí, eso! ¡Tírenle, tírenle, tírenle! ¡Dale el durísimo! ¡Dale el durísimo! ¡Uh! ¡Un viaje me puso, amigo! ¡Dale el durísimo, mi loco! ¡Nos están disparando, boludo! ¡No! ¡Nuestros Pokémon! ¡No tengo armas, no tengo armas! ¡Mornito, ataca! ¡No! ¡Me mata, me mata! ¡A quién! ¡A quién le da por una! ¡Llan durísimo, amigo, esto! ¡Ey! ¡Cayeron más gente! ¡Cayó más! ¡No! ¡Corran, corran! ¿Por qué nos atamos full con Pico y esto? ¡Vamos a matar con Pistola! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Pero no sabía que te viene toda la cuestión ahí! ¡No, no! ¡Es por asalto, boludo! ¡No! ¡Tiene el toro, Spanky! ¡No, amigo, no! ¡Me puse a bailar sin querer, amigo! ¡Eh! ¡Va el toro! ¡Dale! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Decime que ataca! ¡Amigo, está ahí un quilombo de la concha de su madre, boludo! ¡Ahí está atacando, ahí está atacando, ahí está atacando! ¡Ahí está atacando! ¡Ahí está atacando! ¡Ahí está atacando! ¡Ahí está atacando! ¡Me está creando bien amigo, boludo! ¡No sé qué quieren conmigo, boludo! ¡No! ¡Ataque de carga! ¡Ahí está atacando! ¡Ahí está atacando! ¡No se muere más! ¡No se muere más, boludo! ¡Viene más gente! ¡Viene más gente! ¡No, no, no, no! ¡Pará, para! ¡Cayó la garra repica! ¡Corra! ¡Corra! ¡Hay que correr, hay que correr! No, me mataron a la Nibibla Guárdenle a los Pokémon y vámonos Para de caer policías, boludo No, mataron a la Argentavis, creo No, no, no Corran, 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 corran No, amigo, qué mal salió esto, boludo Quiero sacar a los Pokémon Saquenlo, saquenlo del coso Me van a matar, me van a matar Sacan del Aguari, así nos siguen a nosotros, pues Pegué un tiro en la bomba ¿Qué? Cuidado Revivime, me dejaste retirado Yo no sé dónde están Vamos, están, vamos, están No, le durmieron la gamba al Spaki Levante, levante, levantá, levantá Alto tiro en la bocha, sí conmigo Y corran, levanten y corran, levanten y corran Vamos, corran, corran, corran Después volvemos por nuestra base No tengo, no tengo criobot Ay, es el archivo, es el archivo Es el archivo Por qué a mí, por qué a mí Corran Corran No, vienen los guardias atrás, culiado, encima No veo nada, eh Se echó a dormir, este vago Hacemos que peleen contra este, los guardias Hacemos que peleen contra este Ahí está, le pego, le pego, le pego Chau, chau, se enojo, se enojo Ahí va, ahí va Ahora sí Le están disparando al mamut, mirá, le están disparando al mamut Mirá lo que le sacó No, somos muy inteligentes, amigo Oh, alto viaje Están re fachero, amigo Están re fachero No, no, por qué nosotros Si nosotros no le hicimos nada Oh, y le metí un saque, amigo Ahí está, le dispara a los otros ahora Los está matando, los está matando Chill, chill, chill Tirale, tirale este Tirale esto, tirale esto El mamut mató todos, quedan uno nomás, dos nomás Ya está, boludo Ya que nos dejen de buscar, boludo Sobrevivimos Ay, amigo A ver, a ver lo que me dio el huevo A ver A ver que tiene el huevo Salud Mirá lo que me tocó, amigo, en el huevo Y el 3 Mirá el que me tocó Y el Mirko le tocó Oh, lo capturaste Linda, linda, linda Bueno, pará, sobrevivimos, eh No, pará, pará